Dos sujetos fueron las víctimas de un hecho violento, los cuales fueron sacados de sus viviendas por siete sujetos desconocidos en horas de la noche del pasado jueves. Esto ocurrido en el cantón Anchila del municipio de Concepción Batres del departamento de Usulutane. Donde un aproximado de siete sujetos los sacaron de su vivienda, uno de Hacienda Nueva y el otro de aquí del cantón Anchila de Concepción Batres. Los móviles se desconocen, pero eran hermanos y prácticamente fueron asesinados por los sujetos. Según datos de las autoridades, ambos tenían disparos con arma de fuego a la altura de la cabeza. Entonces, el nombre de la víctima es Melvin Alonso Barrientos Prieto, de 26 años, y Genaro Jesús Barrientos Prieto, de 24 años. Como les repito, de los hechores no tenemos todavía mayor información. Inicia la investigación, esperamos tener resultados. Este hecho fue aproximadamente a la una de la mañana, pero ellos lo denunciaron al sistema 911 a las 4, 4, 04, o sea, tres horas de infección después del hecho. Además, agregaron que los ahora fallecidos presentaban antecedentes delincuenciales, ya que estos residían en Santa Ana anteriormente. Hasta el momento, las autoridades desconocen quiénes son los causantes de este hecho violento, pero serán las autoridades competentes quienes lo determinen. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticiero TVM, Marcela Hernández.